Antes de entrar en la selva del Tapón del Darién, el tramo más duro para cruzar a Centroamérica, unos 500 migrantes haitianos piensan en lo que les espera, la espesa jungla que conecta Colombia y Panamá. Es muy difícil pasar ahí porque es muy peligroso, mucha agua, difícil. Es muy peligroso, mucha agua, difícil. Para llegar a la aldea panameña de Bajo Chiquito tendrán unos dos días de recorrido en el que deberán sortear el clima, serpientes, abismos y el Clan del Golfo, la principal banda de narcotráfico de Colombia que ejerce autoridad en la zona. En la caravana hay decenas de niños y mujeres embarazadas. Guiar los acompañan hasta la frontera a cambio de unos 300 dólares y al llegar a Panamá deberán pagar otro tanto. Esta ruta es muy difícil porque hay mucho barro, hay que atravesar ríos, hay mucha loma, es muy difícil. Las mujeres en embarazo, las mujeres con niños se cansan mucho, es muy largo, es muy difícil. Los migrantes cruzaron primero el Golfo de Urabá, de unos 60 kilómetros. Todos estuvieron en el pequeño puerto de Necoclí, de donde parten pequeñas embarcaciones con rumbo a Acandí, en un recorrido de unas dos horas. La entidad que vela por los derechos humanos en Colombia afirmó que unos 19.000 migrantes se agolparon una semana para abordar un navío. Y porque hay mucha agüita, están bien, y muchas cosas malas. A puertas de Panamá acusan fatiga y escasez de dinero. En las últimas semanas, decenas de miles de migrantes, especialmente haitianos, han llegado a la frontera de México con Estados Unidos. Muchos hicieron el tránsito por Colombia, donde llegaron desde Brasil y Chile. Costean el viaje con los ahorros de trabajo en esos países, a los que habían emigrado tras el sismo de 2010 en Haití. Y a pesar de que Estados Unidos está deportando miles de sus compatriotas, los migrantes se mantienen firmes en su deseo de cumplir el sueño americano.